Gracias a la primera autoridad visible en Trujillo, la Gobernación del Valle construirá un parque biosaludable en el corregimiento de Huazanó, donde se beneficiarán más de 738 personas. Nos encontramos en este momento en el corregimiento de Huazanó, haciendo la socialización del parque biosaludable, uno de los tres parques biosaludables que la Gobernadora Lilian Francisca Toro nos prometió en su conversatorio del 10 de diciembre del 2016. En este momento, la verdad que este parque biosaludable va a traer muchos beneficios al corregimiento, ya que vamos a tener los chicos, niños, jóvenes, adultos mayores en otras disciplinas, los vamos a tener haciendo deporte, los vamos a tener haciendo ejercicios, que es lo que le interesa en este momento a la doctora Lilian Francisca. También le damos las gracias a la doctora Lilian por haber tenido en cuenta el municipio de Trujillo, por habernos tenido en cuenta los corregimientos de Huazanó, de Robledo, de Venecia para los parques biosaludables.